El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Los homicidios siguen siendo la nota gris en el centro del valle. Un campesino fue asesinado en Bogalá Grande. En Tuluá se produjo un atentado en el centro de la ciudad. En dos operativos diferentes, policía capturó dos presuntos guerrilleros, alias Richard, delinquida en el norte del valle, y alias Verónica fue capturada en Huacarí. Diez días completa la asamblea permanente de los trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe y no le resuelven nada. Representante de los usuarios del Hospital Tomás Uribe Uribe presentó derecho de petición a la gerencia para conocer plan de saneamiento del hospital y por nombramiento del representante de los profesionales de la directiva. Desde este miércoles, socialización del plan de ordenamiento territorial con la comunidad de la zona rural alta, plana y urbana del municipio. Un nuevo aspirante se suma a la lista de precandidatos a la alcaldía de Tuluá. Se trata del administrador Miguel Ángel González. 16 goles se marcaron en la primera fecha del torneo de ascenso 2. Les tenemos los resultados. Cor Tuluá logró derrotar dos goles por cero al Deport Fútbol Club. Les tenemos todos los detalles del torneo abierto de artes marciales que se realizó el fin de semana pasado en Tuluá. No quiero parecer pesimista, pero aquí en Tuluá las cosas como que andan de mal en peor. Acompáñenme en la campana y les cuento por qué. Al final de CNS Noticias. Bienvenidos a toda la información en CNS Noticias. Infortunadamente empezamos nuestro noticiero con noticias no muy agradables porque en la alteración al orden público en el municipio de Tuluá una persona resultó muerta mientras otra más herida durante una incursión de delincuentes al interior de un establecimiento comercial en el centro de Tuluá. En el lugar donde ocurrieron todos estos acontecimientos se encuentra nuestro compañero Brian Castellón ampliando todos los detalles de lo ocurrido. Adelante Brian, cuéntenos qué pasó. Así es María Teresa, yo la saludo desde la carrera 31 entre calles 26 y 27 del barrio Salesiano donde de nuevo hay que registrar un hecho de sangre aquí en el municipio de Tuluá. Como usted lo dijo en estudio, una persona muerta y otra más herida es el saldo de un ataque sicarial en ese sector de la ciudad de Tuluá. Hasta el momento hay varias hipótesis que son manejadas por parte de la policía. Lo que sí es que, y la que se manejó aquí en lugar de los hechos, es que este hombre, la persona que fue asesinada, pues venía a comprar unos productos en este establecimiento comercial cuando fue atacado por unos sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Este hombre fue identificado como Wilder Osvaldo Rendón Jaramillo, de 36 años, un conductor informal. El nombre del hombre herido es Juan Carlos Escobar Restrepo, de 21 años, un asesor de ventas, residente en la avenida Cali. Este hombre fue trasladado hasta un centro asistencial donde es atendido a esta hora por los galenos. En una persecución por parte de las autoridades, pues hay un sospechoso capturado, un hombre que se desplazaba en un taxi. Unidades de la policía han desplegado operativos en diferentes partes de la ciudad para dar con la captura de los homicidas del transportador informal de 36 años de edad. Uniformados funcionarios de la SIJIN le hicieron el respectivo levantamiento al cuerpo de este hombre. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información, de qué dicen las autoridades frente a este nuevo homicidio que se presenta aquí en el municipio de Tuluá y pues que lamentablemente enluta a una familia de aquí, del corazón del valle. Es toda la información que se registra por el momento desde el barrio Salesianos. María Teresa, siga usted en estudio con más información. Esperamos entonces el pronunciamiento por parte de las autoridades para esclarecer qué pudo haber ocurrido en el interior de esta vivienda donde funciona un establecimiento comercial donde infortunadamente una persona resultó muerta y otra más herida en una de sus extremidades. Seguimos con más información porque personas han sido asesinadas en el municipio de Bugalagrande. En total han sido dos. El asesinato más reciente, el de un campesino de 30 años. La víctima fue identificada como Germán Giraldo Castaño. Según conoció CNS Noticias, este hombre fue a visitar a su familia en zona rural entre Bugalagrande y Sevilla cuando desconocido le cegaron la vida. El cuerpo del agricultor fue hallado con cuatro heridas ocasionadas con arma de juego en el corregimiento de Chorreras, jurisdicción de Bugalagrande. Según información extraoficial, al parecer el asesinato de Germán Giraldo Castaño se habría llevado a cabo por algún grupo guerrillero que delinque en esa zona del centro del departamento. Seguridad Segal. Protección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Pasamos ahora a noticias desde la salud porque un derecho de petición fue presentado a la gerente del hospital departamental Tomás Uribe Uribe por parte de un ciudadano designado como representante de la asociación de usuarios ante la junta directiva. Solicitar ante la gerente del plan de saneamiento fiscal y financiero del hospital departamental Tomás Uribe Uribe es el motivo del derecho de petición presentado por el representante de los usuarios ante la junta directiva Juan Lastre. El plan de saneamiento fiscal y financiero considero que es un documento público porque es una exigencia del gobierno conforme al decreto 1608-2013 donde los gerentes de hospitales deben presentar esto al ministerio para evaluar los conceptos técnicos de liquidez o no de los hospitales y hasta el momento no lo conocemos. Según el representante de los usuarios, la junta directiva tampoco conocería el contenido del plan de saneamiento fiscal y financiero de la entidad. Que es lo que se envía al ministerio de salud pero resulta de que tenemos que aprobar el plan de saneamiento fiscal, que tenemos que aprobar el plan de saneamiento fiscal, que es la salvación, que es la panacea. Nadie lo conoce y cómo vamos a defenderlo indefendible. Dos, qué tan perjudicial o beneficioso puede ser el plan de saneamiento fiscal o el proyecto de plan de saneamiento fiscal que envía el hospital departamental Tomás Uribe si nosotros no lo conocemos. Nunca fue socializado ni con los trabajadores de la institución ni mucho menos con nosotros los usuarios. Señala que tampoco ha sido nombrado el representante de los médicos ante la junta directiva. La vigencia estaba hasta este 22 de julio. El representante de los profesionales no se ha elegido por parte de los profesionales del hospital. Aquí tenemos al doctor Vangalos Quitana, el doctor se retiró de la institución hace más de un mes. No han hecho la respectiva convocatoria. Sé que el representante de los especialistas ya fue elegido, que es donde se presenta una terna y el gobernador es el que escoge. Pero el representante de los médicos lo requerimos. No sé qué intereses hay detrás de eso. Ustedes saben que realmente yo he sido la persona que ha estado en forma más diligente exigiendo los derechos y exigiendo que nuestro patrimonio se mantenga abierto. Yo creo que hay otros intereses y que saben que si yo llego a una junta directiva no voy a llegar precisamente a ser de firmón y voy a cuestionar lo que corresponda y voy a sacar a la luz pública también la información que corresponda para que la gente se dé cuenta de qué está pasando al interior del hospital. A la fecha el único médico postulado es Jairo Torres para ser el representante de los profesionales ante la junta directiva. Se cumplen ocho días de la asamblea permanente de los empleados del hospital departamental Tomás Uribe en Tuluá. A la fecha no se vislumbran soluciones. Pues en estos ocho días estamos en las mismas y por las mismas seguimos. Hasta el momento no hemos recibido sueldo. Pues nos da tristeza de ver que el secretario de salud estuvo aquí en enero cuando estuvimos en el paro y nos prometieron muchas cosas con el alcalde de acá de Tuluá que nos iban a regalar unos insumos pero igualmente pues eso fueron solo palabras vanas, vacías porque nada de eso se ha efectuado. Aunque reconocen la buena gestión de la gerente que lleva el proceso de recuperación de la entidad, la necesidad de recibir el pago del salario es lo principal para los trabajadores. Tiene unas aspiraciones muy grandes para con la institución pero que se gana ella con tener buenas ideas y buenos ánimos de trabajar si a la realidad no le cumplen también a ella. Entonces pues es la misma cosa que decimos que seguimos. Aquí hay un elefante muy grande, ya no es un elefante sino un tentáculo grandísimo que nosotros tenemos igual como le decía el secretario de salud cuando vino que aquí quitan la cabeza pero dejan la cola, las piernas, los pies y el cuerpo haciendo un daño muy grande. El próximo viernes los sediles del municipio estarían sesionando en la entidad. La caleta es patrimonio de los tulueños. A continuación la captura de dos presuntos guerrilleros, uno de ellos una mujer que estaba repartiendo panfletos alusivos a la guerrilla de las FARC en el municipio de Huacarí. Ampliación de esta y otras noticias después de una pausa. Seguimos con más información en CNS Noticias porque en un operativo conjunto entre un informador de la SIGIN y la DIJIN del departamento se dio un duro golpe a la estructura de las FARC con captura de alias Richard, jefe del Frente 30 que delinque en el norte del Valle del departamento del Cauca. Se trata de Martín Leónel Pérez Castro alias Richard. Su captura se dio en una lujosa finca ubicada en el municipio de Alcalá. Bueno, en primer lugar, un hecho muy placentero poder la Policía Nacional entregar como resultado concreto a la comunidad y especialmente a la comunidad de la región 4, al departamento del Cauca, Valle y Naliño, a un sujeto que viene delinquente desde hace más de 20 años en la FARC, que es un comandante de una organización terrorista, estructurada, dedicada a fines terroristas y por supuesto también dedicada en este caso concreto a actividades de narcotráfico como es el Frente 30 de las FARC. Según las autoridades alias Richard, en la actualidad era el encargado de coordinar el envío de alucinógenos a México y Estados Unidos. Se dedicaba este sujeto al tema de comercialización y a buscar tentáculos con organizaciones criminales dedicadas a narcotráfico. Es capturado en el municipio de Alcalá, Valle, en una finca suntuosa. Es encontrado también con 1.670 millones de pesos y en este momento a este individuo se le está llevando ante la autoridad competente para su correspondiente judicialización. Este hombre tenía en su contra 28 órdenes de captura por los delitos de narcotráfico, homicidio, secuestro y atentados terroristas realizados en diferentes ciudades del departamento. Un interés de la región, un interés de la policía y en este caso concreto es una investigación que venía desde hace varios años contra esta estructura terrorista y como usted lo afirma, 28 órdenes de captura demuestran que este individuo tiene una participación amplia en homicidios, en atentados terroristas, en hechos criminales, en el sector de Lobo Guerrero, en el sector de Dagua, en el sector de Buenaventura y por supuesto en otras jurisdicciones del departamento. En el inmueble donde se llevó a cabo el operativo fueron hallados 1.640 millones de pesos, además de lujosos vehículos. Ellos asumen unos perfiles sumamente bajos, de tal manera que el no llevar escoltas, el no llevar aparatos de seguridad, el no llevar muchas veces armas consigo mismo hace que su movilidad sea muchísimo más fácil. Esta es una persona que con la presión que se viene ejerciendo en el Pacífico colombiano por nuestras fuerzas militares, muy seguramente estaría operando desde acá en una capacidad de movilización meramente dedicada al narcotráfico y por supuesto dando órdenes en atentados terroristas cuando la fuerza pública se moviliza en esos sectores. Alias Richard, según las autoridades, había ingresado a las FARC hace 22 años, donde asumió la jefatura del Frente 30. En el municipio de Cartago le realizaron audiencia y posteriormente fue trasladado hasta la cárcel de máxima seguridad del municipio de Jamundí. En el centro del Valle la policía también dio un contundente golpe a las FARC. Uniformados capturaron a alias Verónica, presunta integrante de la red de apoyo de la columna móvil Alirio Torres. Según las autoridades, alias Verónica se encontraba pegando pafletos alusivos al cincuentenario de las FARC. Además, ya había sido capturada por terrorismo en el año 2009. Esta ciudadana fue sorprendida en el momento en que repartía y pegaba propaganda alusiva al cincuentenario de las FARC. Cabe resaltar también que ya había sido capturada en el año 2009 por unidades de nuestro gaula, momento en que transportaba explosivos en un vehículo tipo camioneta. Ley de Tangarife, de 28 años, fue capturada en la carrera cuarta con calle tercera del barrio Saavedra, Galindo, del municipio de Huacarí. En su poder se le hallaron 344 panfletos y 101 cartillas alusivas al grupo al margen de la ley. Se le captan panfletos y diferente propaganda alusiva, como lo dijo ya, al grupo terrorista de las FARC. Esta mujer es residente en este delito y en el mes de septiembre del año 2009 fue capturada en el corregimiento de Cienegueta, en Tuluá. En el año 2009 había sido capturada por el delito de rebelión por nuestras unidades del gaula, momento en que hacía el transporte de unos explosivos en un vehículo tipo camioneta. Alias Verónica, se hace indicada por los delitos de rebelión y terrorismo. Por parte de la Policía Valle, a la fecha han sido capturados 26 subversivos, los cuales han participado en hechos terroristas, ataques contra la fuerza pública y hechos de homicidio contra la población civil, miembros de las fuerzas militares y policía. La carga de todos los tulueños. Con el fin de socializar el plan de ordenamiento territorial que adelanta el equipo consultor para la revisión y ajuste del mismo y conocer las opiniones de los diferentes sectores del municipio, el departamento de planeación cumplirá un cronograma en la zona rural y urbana de Tuluá. El miércoles 23 de julio de 8 a 11 de la mañana le corresponderá al sector de la zona rural alta y media en la marina y en la tarde de 2 a 5 se atenderá la zona rural plana. Lo concerniente a la socialización en primera instancia y también para escuchar de ellos cuáles son las expectativas que tienen frente al desarrollo del municipio de Tuluá. En horas de la tarde, eso va a ser entre 8 y 11 de la mañana, en horas de la tarde vamos a estar de 2 a 5 en la institución educativa de Occidente para trabajar con las juntas de acción comunal sector rural en lo que tiene que ver con los corregimientos que están ubicados en la zona plana de este municipio. El jueves, viernes y lunes las jornadas de socialización se realizarán en la Biblioteca Pública Municipal en el mismo horario. Vamos a estar trabajando en horario de 8 a 11 de la mañana de 2 a 5 de la tarde en la Biblioteca Pública en el Parque Bolívar y vamos a desarrollarlo de manera similar a la que hicimos en el mes de noviembre cuando estuvimos trabajando en el alistamiento para la revisión de ajuste. Esto es, que vamos a trabajar el jueves en la mañana el sector productivo, están invitados todos los gremios, se les ha enviado invitación pero está abierta la convocatoria para quienes quieran llegar. En horas de la tarde trabajaremos la dimensión territorial, el día viernes en la mañana trabajaremos el sector social, básicamente dedicado al tema para todos los aspectos de bienestar. El día jueves en la tarde estaremos con la Junta de Acción Comunal, en este caso ya urbano y dado que son demasiadas hemos abierto una segunda instancia el día lunes en horas de la mañana para completar como segunda etapa la Junta de Acción Comunal Urbana. El sábado 26 de julio se realizará con el Consejo Municipal de 8 a 11 de la mañana. Y hemos abierto un espacio el día sábado de 8 a 11 de la mañana para trabajar con el Consejo Municipal donde estará también el equipo consultor haciendo la presentación, socialización de lo que tenemos hasta el momento. Fue una petición especial que se hizo por parte de los concejales que va a ser atendida y aclararemos todas las dudas que tenemos en este momento. La socialización es abierta a la comunidad tanto de la zona urbana como rural. Los integrantes del Consejo Territorial de Planeación manifestaron a CNS Noticias la inconformidad por las jornadas de diagnóstico y socialización del plan de ordenamiento territorial, ya que aseguran no han sido tenidos en cuenta. El Consejo Territorial de Planeación constituye una entidad que se preocupa por hacer la veduría a los procesos que se desarrollan relacionados con el ordenamiento del municipio. El Consejo Territorial de Planeación tiene varias funciones, que es estar en el seguimiento del plan de desarrollo. También puede participar en la elaboración del POT, en los ajustes que se están realizando en este momento. Y básicamente es una representación de la comunidad y varios sectores de la comunidad en general. Sin embargo, pese a su importancia, su presidente siente que no ha sido tomado en cuenta dentro de los procesos que se adelantan en dicho sentido. Desde el año pasado estamos bregando a comunicarnos con el alcalde, o sea, a tener un acercamiento con él, un diálogo, porque pues también hay unas cositas que nos preocupan al interior del CTP. Por ejemplo, la parte presupuestal, que no se ha definido cuáles son los recursos para que el CTP pueda funcionar. En este momento no nos han convocado para, digamos, participar en la elaboración y en el seguimiento que se están haciendo, o sea, en los ajustes que se están haciendo en el POT. Con la socialización que inicia este miércoles con la comunidad urbana y rural, espera tener participación activa. El ánimo de nosotros es participar y estar pendiente de qué se desarrolla y sobre todo las inquietudes que tenga la comunidad sobre, digamos, sobre lo que se va a exponer allí. El funcionario asistirá a la socialización e intentará nuevamente tener contacto con el mandatario de los tulueños. La caleta es de los tulueños. Es la hora de una pausa, pero ya lo saben. En CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por www.teluroproducciones.com Gracias por preferirnos. Recuerden que en el canal 12, en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con el paso de los días, los precandidatos a la alcaldía de Tuluá presentan su nombre a la comunidad con el propósito de presentar sus propuestas y conseguir el apoyo de la comunidad, quienes finalmente son los que eligen a los mandatarios. El turno fue para Miguel Ángel González. La fecha no solo fue especial para dar a conocer la precandidatura de Miguel Ángel González a la alcaldía de Tuluá, sino un motivo para celebrar su cumpleaños. Tomamos esta fecha como algo especial, obviamente, para asumir esta responsabilidad de proponer nuestro nombre a los tulueños para ser el próximo alcalde de la ciudad. Buscar una mejor ciudad es el propósito del precandidato. Tenemos que también ser responsables con nuestra ciudad y si nosotros le podemos aportar a nuestra ciudad, pues podemos trabajar por ella asumiendo los riesgos, pero si trabajamos con eficacia, transparencia y honestidad, creo que los riesgos serán mínimos. Para Miguel Ángel González, sin necesidad de maquinaria política, pero llegando a la comunidad, se puede alcanzar el objetivo. Nuestro trabajo con la comunidad está en ofrecerles y brindarles a ellos nuestras ideas, exponerles nuestra propuesta y convencerlos de que somos la mejor propuesta para la ciudad. Asegurando llegar hasta el final de la contienda, el precandidato entrega su perfil. Miguel Ángel González es un empresario de la ciudad, administrador de empresas, estudiante de derecho, que cree en la ciudad y que quiere a la ciudad. Miguel Ángel González tiene como prioridad darle a conocer a la comunidad su propuesta para encaminarse en busca del aval del partido político o si recurre a otras instancias. Cerca de 300 personas entre estudiantes, docentes y padres de familia se dieron cita en Río Sucio, Chocó, donde participaron del foro educativo Matemáticas con Todos y para Todos. Además de la presencia de la comunidad ríosuseña, este foro educativo municipal 2014 contó con la presencia de la comunidad educativa del municipio de Belén de Bajirá, quienes proponen el modelo pedagógico etnoeducativo Champalanca como una opción para redireccionar la metodología de enseñanza en las comunidades afro del bajo atrato. Bueno, esta propuesta de poder implementar nuestro modelo educativo Champalanca, en el foro de la matemática todos y con todos, es muy importante porque va a ser la herramienta que nos va a permitir a nosotros poder trabajar la matemática. Porque una de las dificultades que tenemos en calidad de la educación es el bajo rendimiento de los estudiantes y hemos llegado a la conclusión de que este bajo rendimiento académico tiene que ver más que todo con que los estudiantes y los docentes hemos venido en un sistema de educación descontextualizado y muy homogenizado, de pronto homogenizado a las realidades del contexto nacional, no a las particularidades de nuestro territorio. El balance positivo de estos foros educativos permitió hacer una recepción de propuestas conceptuales y metodológicas que aportarán en un futuro próximo al mejoramiento de la calidad educativa de las comunidades del bajo atrato. La caleta es patrimonio del pueblo tulueño y sus alrededores. Un grupo de benefactores que voluntariamente alimentan a varios habitantes de calle por el sector de la galería se han convertido en los ángeles guardianes de esta población vulnerable. Esta es la gente positiva en CNS Noticias. Movidos por un deseo de ayudar a los menos favorecidos, un grupo de jóvenes invierte parte de su tiempo en la recolección de fondos para comprar desechables y alimentos para entregarlos sin reservas a un amplio grupo de habitantes de la calle. Esto nace en un grupo de tres personas, cuatro, incluso hasta seis personas. Que debemos tomar la decisión de que muchas personas que se encuentran sin comer, que realmente mantienen la calle, muchas veces pidiéndonos puerta a puerta, muchas veces las personas no les dan comida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos reunimos y aportamos de pronto un granito de arena, buscando la necesidad de algún beneficio, que de pronto nos vamos a sentir beneficiados por algo, sino que realmente buscamos que estas personas en un día del mes o en cualquier tiempo del año se sientan con importancia y que realmente alguien se preocupa por ellos. No son personas adineradas, sino apasionadas por el servicio y tocan puertas entre sus conocidos para ayudar a quienes lo necesitan, si es necesario, con dinero de su propio bolsillo. De una amiga mía que es la que dona los desechables y también sale de otras muchas cantidades de personas que realmente aporta, pero como tal sale de nosotros. En sus inicios comenzaron solicitando ropa, pero en ocasiones hay quienes no comprenden sus nobles intenciones. Comenzamos con ropa, con zapatos, pero porque muchas veces cambiamos la ropa por la comida, porque muchas personas consideraban que lo que nosotros pedíamos era para el bien de nosotros. O sea, la gente pensaba que nosotros vendíamos o revendíamos la ropa, entonces la comida, comenzamos fue en el promedio de como seis o ocho meses más o menos, comenzamos fue a hacer las donaciones. Chocolates, zancocho, fríjoles, lo que la gente pueda recibir, nosotros siempre estaremos ahí presentes. Aproximadamente 120 personas se benefician mensualmente de esta labor en que se calma la hambre y la sed de quienes nada tienen. Si hay personas que realmente consideran que pueden aportar un granito de arena y, como le digo yo, no se dan a sentir como con interés de algún beneficio, realmente las personas en mi página pueden acercarse, pueden comentar y pueden decir en qué parte pueden recoger la donación que quieran hacer. Y nosotros estamos dispuestos, desantemos las puertas abiertas a las personas que puedan ingresar cualquier colaboración. Para los habitantes de calle, Alexander es un ángel que se preocupa por ellos. Así lo expresa Arcesio García, quien desde hace varios meses deambula por las calles de Tuluá. Me parece muy importante que haya alguien que se preocupe por el alimento, ya que mucha de la población del Valle está aguantando hambre. Haya quien nos dé la mano con algo de comer, estamos muy agradecidos y es una labor muy importante, porque realmente la gente da lo que tiene con amor. Alexander Ospina invita a quienes deseen colaborarle a que le contacten a través de su página en internet para darle un tiempo de alivio a aquellos que por diversas circunstancias no cuentan con techo, comida ni abrigo. Ingentes esfuerzos se adelantan en Buga para salvar la vida de una tradicional ceiba que lleva más de 200 años de vida y constituye todo un patrimonio de la ciudad señora. Con trabajos de poda y limpieza continúa la labor de recuperación del árbol ubicado frente a la planta del Morro en la calle Cuarta entre carreras Quinta y Sexta de la ciudad de Buga. Esta está alrededor de los 290 años, pero infortunadamente le cayó un problema grave fitosanitario de plagas coleópteras, de enfermedades, de bacteriosis, estamos haciéndole todo un tratamiento para recuperarla. Durante dos semanas se ha venido adelantando el proceso de recuperación de esta ceiba que hace parte de las especies vegetales más emblemáticas de la ciudad, entre las que se cuentan algunas con más de 400 años. Se les está haciendo un mantenimiento de limpieza, de retiro de etilansia, ramas secas y observando hasta donde hay unas ramas que estén vivas. La labor de limpieza de las ramas superiores de la ceiba fue posible con el uso de una grúa que fue facilitada por la empresa de energía del Pacífico, EPSA. Pues seguimos con el tratamiento que ahora es la limpieza de la ceiba y posteriormente se sigue con la aplicación de líquidos para matar lo que es el gusano coleóptero que fue el que atacó esta ceiba y también la fertilización, la hidratación del mismo árbol. La recuperación de la ceiba en su totalidad es un proceso dispendioso ya que, según los expertos, después de la limpieza se prosigue a la aplicación de líquidos para combatir los insectos que la afectan. Apoyemos y disfrutemos la caleta. Es patrimonio de todos los tuluños para gozarla y para recordar cosas de un futuro, de un presente y de un pasado porque todos se revuelven el tiempo loco de Tuluá. Con nuestros indicadores económicos del día, una pausa y ya regresamos. Seguimos en CNS Noticias y ahora con toda nuestra información deportiva porque el Cortuluá se impuso en el Pascual Guerrero ante el Depor Fútbol Club. Dos goles por uno, el resultado final. Hace unas semanas, Cortuluá visitó el Pascual Guerrero y derrotó al Depor Fútbol Club en juego por Copa Colombia. Este lunes, el equipo Corazones repitió la dosis al joven equipo caleño y le ganó dos goles por cero. Solo hasta el final del primer tiempo, minuto 47, se logró abrir el marcador. Fueron los visitantes los que celebraron la conquista cuando el remate de tiro libre, ejecutado por Julio Chávez, terminó en el fondo del arco, con la ayuda del zaguero Rodolfo Reyes, quien desvió levemente el balón para desubicar al portero Rodas. Oscar Méndez revivió en Cortuluá y en Cali apareció para sentenciar el juego. Méndez ingresó al terreno de juego al minuto 88 y en el primer balón que tocó tuvo la capacidad de ponerlo en el fondo del arco para el 2 por 0 definitivo. En la segunda fecha, el Depor Fútbol Club enfrentará al Barranquilla en condición de visitante, mientras que Cortuluá, el próximo lunes 28 de julio, en el Estadio 12 de Octubre, se desmedirá al Deportes Quindío. Dieciséis goles se marcaron en esta primera fecha del torneo ascenso en la segunda etapa del campeonato. Cuatro locales hicieron respetar su casa, dos equipos visitantes lograron ganar y se presentaron tres empates. Les tenemos los resultados de la fecha. Universitario de Popayán derrotó dos goles por uno al América. Deportes Quindío en el Clásico del Eje Cafetero derrotó dos goles por cero al Deportivo Pereira. Valledupar le ganó un gol por cero al Barranquilla Fútbol Club. Real Santander y Real Cartagena igualaron 0-0. Jaguares empató un gol con el Atlético Bucaramanga. Llaneros cayó en casa dos goles por uno frente a Río Negro. Expreso Rojo y Bogotá Fútbol Club igualaron sin goles. Deportes cayó con Cortulua dos goles por cero. Cúcuta Deportivo derrotó dos goles por uno al Unión Magdalena. Hermes Comunicaciones alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Las artes marciales se tomaron la Villa de Céspedes en el marco de este evento deportivo que se efectuó en el Benicio Echeverry. La actividad deportiva fue nominada Copa La Amistad y fue organizada por uno de los clubes de artes marciales de Tuluá. Este es un torneo abierto de artes marciales. Aquí participan varios estilos, Kung Fu, Karate, Hakkido, Taekwondo. Es un torneo que tiene ya una tradición de hace más de 15 años, se realiza anualmente. Es una cita que tenemos muchas escuelas a nivel anual. Es un evento donde nos reunimos, compartimos diferentes artes marciales y disfrutamos de un día lleno de competencia sana. Con el objetivo de unir y dar a conocer lo que cada escuela de artes marciales practica, se realizó el torneo abierto en Tuluá. Desde sus inicios y con nuestros profesores hace más de 15 años, fue como la unión de los estilos. Normalmente se hacen torneos donde solamente es un solo estilo, Taekwondo, Taekwondo, Kung Fu. Este es un evento donde nos reunimos a todos y es un evento que es como un motivo para integrarnos, para vivenciar y tener experiencias diferentes. El organizador de la actividad deportiva, André Julián Osorio, habló sobre los diferentes escenarios que entretuvieron al público en el Coliseo Benicio Echeverry. Hay varias modalidades. Hay manejo de armas, hay destrezas de rompimientos, figuras sin armas, hay combate. Y en cada área de competencia se realiza una diferente. Tanto en cintas negras como en personas que apenas están iniciando, aquí hay un espacio para todos. Alrededor de 200 deportistas de Bogotá, Sopo, Cundinamarca, Pereira, Armenia, Popayán, Cali, Palmira, visitaron la ciudad durante el torneo de artes marciales. Con la bienvenida que los locales le realizaron a todos los deportistas que llegaron desde otras regiones del país, ellos se sintieron como en casa. La competencia tuvo un nivel alto. En cada uno de los tatami los deportistas mostraron lo mejor de sí para obtener las preseas. Estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, muy feliz, porque es una oportunidad muy grande, casi nadie la tiene. Siempre se necesita bastante esfuerzo, pues hay competidoras muy buenas, pero pues nada, la dedicación y la disciplina yo creo que es lo primordial para cada una de nosotras. Y pues muy agradecida con el primer lugar. Los competidores resaltaron la excelente organización que tuvo el evento y agradecieron por el buen trato de los tulueños. Muy bien, son muy amigables, todos son muy unidos, es muy bien. El torneo abierto de artes marciales no tuvo restricción de edad. Desde los más pequeños hasta los adultos mayores pudieron participar de la competencia. Específicamente esta medalla no fui yo solo el que las gané, las gané con mis amigos, las gané con el profesor. Estas medallas no me pertenecen a mí, estas medallas le pertenecen a toda la escuela, porque todos ellos me ayudaron a este gran logro. Nosotros hacemos Kung Fu Shaolin y la parte que yo hago es la parte suave, la parte de Tai Chi, pero ya hubo combate con niños, combate con niñas también. Y ahora hay mano vacía y hay formas con armas, completo. Cada deportista tuvo la oportunidad de mostrar sus destrezas para cautivar al jurado y con sus mejores figuras para lograr el primer lugar. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Como todos los colombianos también apoyamos esta muy buena noticia que rodea el paso de James Rodríguez ya oficial al Real Madrid, al equipo de los galácticos donde todas las estrellas y las mejores están en este equipo para deslumbrar a todo el espectáculo del fútbol. Así que ya lo saben todos a apoyar no solo a James Rodríguez, sino también a todos los deportistas que hacen parte de la Selección Colombia y que triunfan en el exterior. Esta es toda la información deportiva en CNS Noticias. Regresamos con muchísima más información. Bienvenidos a la campana. Suena nuestro primer campanazo. Aterrada estoy, señores, con tanta extorsión aquí en Tuluá. Ya no se puede colocar un puesto de arepas o empanadas porque ahí mismo van llegando los señores extorsionistas y sin ninguna pena se presentan diciendo, buenas, venimos a extorsionar. Y a los pobres empresarios tulueños les toca sacar su platica porque les da miedo denunciar. Y los que denuncian en su mayoría no se sienten respaldados ni confiados. Entonces optan por irse de Tuluá antes que los amenacen o les toquen a un ser querido. Sí, señores, esa es la triste realidad aquí. Aunque las autoridades la quieran tapar y vamos como de mal en peor, ¿no creen? Porque aquí no hay quien nos defienda. Como dice la canción, hay que sacar al diablo. Toca encomendarnos entonces a Dios. Bueno, señores, continuamos. Aplaudo la iniciativa de la empresa de aseo de colocar cestos de basura a lo largo de la carrera 19. Es decir, la que queda entrando a Tuluá directo a la terminal. Lo que no aplaudo es que la ciudadanía tulueña aún así siga arrojando basuras a un lado del paso peatonal. Y no son poquitas, son muchísimas. Lo que ha convertido este lugar en un basurero municipal. Tocará decirle a los grupos ambientalistas o cívicos que sí nos dan la manito ahí. Porque a nadie parece importarle. Suena, suena la campana. Tremendo revuelo hay en las redes sociales por la venta de la empresa Centro Aguas. Hay opciones en torno al tema que dice que están acabando con el patrimonio tulueño. Que nos van a subir las tarifas, que eso ya se veía venir, etcétera, etcétera. Y salen los gurús a decir que ya lo habían advertido. Yo lo que creo y sugiero muy respetuosamente es que se debe hacer una rueda de prensa e informar sobre estos cambios para darle claridad a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo y no dejar que los rumores y comentarios en internet dañen la imagen de tan buena empresa y enrarezca el ambiente en la ciudad. Y, ¿sa se acabó? Ahí les dejo esa inquietud, señores. Y me llega este comentario vía Facebook. Abro comillas. Busco respuestas. ¿Cómo hay asfalto para hacer reductores de velocidad y para tapar huecos no hay? A un cristiano de cuyo nombre no supe, se le cayeron unos panales con huevos por la carrera 13 frente a la urbanización El Cóndor. ¿Qué duro eso? Cierro comillas. Tenaz lo que dice este televidente y tenaz que por un hueco se haya perdido quizás el alimento de varias personas, sin contar los golpes que sin duda se dio esta persona. Pero aquí no hay quien nos defienda. Suenación a nuestro último campanazo y cierro con esta. Los ladrones están alborotados en el barrio Sajonia, señores. Ayer otra mujer fue víctima de los amigos de lo ajeno y la policía no se ve por ninguna parte, sino cuando ya ha pasado el hecho. Y es que regresaron los personajes raros. Llegan, hacen sus fechorías y se desaparecen un tiempo. Luego regresan y aquí no pasa absolutamente nada, señores. ¿Hasta cuándo? Bueno, amables televidentes, con estos campanazos me despido por hoy. Espero contarles cosas más optimistas mañana en la campana y mucha más información en SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Y recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Que pasen una muy feliz noche. Los homicidios siguen siendo la nota gris en el centro del valle. Un campesino fue asesinado en Bugalagrande. En Tuluá se produjo un atentado en el centro de la ciudad. En dos operativos diferentes, policía capturó dos presuntos guerrilleros. Alias Richard, delinquía en el norte del valle. Y alias Verónica fue capturada en Huacarí. Diez días completa la asamblea permanente de los trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe. Y no le resuelven nada. Representante de los usuarios del Hospital Tomás Uribe Uribe presentó derecho de petición a la gerencia para conocer plan de saneamiento del hospital. Y por nombramiento del representante de los profesionales de la directiva. Desde este miércoles, socialización del plan de ordenamiento territorial con la comunidad de la zona rural alta, plana y urbana del municipio. Un nuevo aspirante se suma a la lista de precandidatos a la alcaldía de Tuluá. Se trata del administrador Miguel Ángel González. Dieciséis goles se marcaron en la primera fecha del torneo de ascenso 2. Les tenemos los resultados. Cor Tuluá logró derrotar dos goles por cero al Deport Fútbol Club. Les tenemos todos los detalles del torneo abierto de artes marciales que se realizó el fin de semana pasado en Tuluá. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce, presentó CNC Noticias. Tuluá logró derrotar dos goles por cero al Deport Fútbol Club. Tuluá logró derrotar dos goles por cero al Deport Fútbol Club.